Es una linterna, lo voy a tener que usar como linterna, ahora déjenme apagar este también. Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo otro gran unboxing de una figura de McFarlane Toys, hoy les tengo acá el gran Batman Hazmat Suit que es del cómic Justice Lee de Amazon Virus y esta versión de este Batman es el Gold Label, y acá tenemos entonces al gran Batman y se ve super cool, ahí lo tenemos, Batman Hazmat Suit, se prende ahí su símbolo, estoy muy emocionado de ver cómo funciona eso, entonces ahí tenemos Batman Hazmat Suit, Justice Lee de Amazon Virus, no sé por qué se llama Amazon, interesante, ahí vemos lo que viene a ser el Trading Card, la tarjeta con la que viene, y ahí tenemos a otras figuras, que no, yo solo tengo dos de estas creo, tres, y bueno acá tenemos el gran símbolo que dice Gold Label, a ver, y es bueno, lo que lo hace diferente con la otra figura que les digo es que se prenden las luces en esta, y ahí está el gran Batman, que no viene con ningún accesorio extra, lo único que obviamente se prenden las luces, entonces vamos a sacarlo de acá, y acá tenemos entonces al gran Batman con su Hazmat Suit y el diseño de esta figura está bien, bien cool, el esculpido está bien, bien nice, los detalles de todo, todo el traje, su tremendo tanque de oxígeno, que bueno acá obviamente está la batería, la pila para que prenda, ahorita lo vamos a hacer ahí está, el gran Batman, y está acá supuestamente donde se prende, y no, sí, el diseño de esta figura está bien, bien chévere, y la pintura también, todo lo que es acá el traje que supuestamente vendría a ser de metal en este caso, bueno, el personaje, como saben yo no he leído esa novela gráfica, ese cómic, pero se ve chévere, es bien chévere, me encanta también el dorado, acá del utility belt, de la correa, y a ver qué tal se mueve acá, la cabeza más o menos, esto de acá no creo que salga, o si, yo creo que, si sale, pero yo no me voy a arriesgar mucho, no sé si soy yo, o los brazos son un poquito, se ve bien de proporciones, no sé si los brazos me parece que son un poco muy delgados, son muy cortos, ustedes que creen, a ver qué tal se mueve esta figura, vamos a ver qué tal se mueve, y yo creo que sí, sí se mueve bien, a veces ustedes saben que estas figuras de McFarlane, son un poco duritas, pero, no, sí, este Batman está bien, yo creo que hasta ahorita lo único que me está fastidiando es ese detalle de los brazos, que no sé, me parecen muy cortos, o que están muy delgados, bueno, a ver, miren, acá en los pies, esta versión, bueno, yo creo que casi la mayoría de estas figuras, se dobla acá, como la parte de los dedos, para posarlo mejor, eso se le agradece ahí a la gente de McFarlane, porque, no sé, sí se mueve bien esta figura, está bien nice, pero, a ver, se mueve la cintura, ahí, sí, sí, más o menos, ah, sí, sí se mueve, pero bien interesante el diseño de este personaje, voy a tener que leer esa novela gráfica, yo he leído varias de Batman, pero esta es Liga de la Justicia, más interesante aún, porque también me gustan muchos de los personajes de la Liga de la Justicia, como Flash, obviamente, y, no, sí, está, está bien hecha esta figura, yo creo, como les digo, el diseño está bien cool, el diseño esculpido y pintura, me gustan mucho, entonces vamos a sacar acá y a ver lo que hemos estado esperando, que son esas luces, a ver, y yo creo que apretamos acá, a ver, uy, acá, a ver, ya descubrí algo, acá adentro del tanque, para acá, para este lado metidito, hay un botoncito que se tiene que apretar ahí, todo esto lo apretamos, uy, ajá, y ahí está, ahora, entonces vamos a apagar un poco de luces, a ver, ajá, wow, y sí brilla, sí brilla bastante, así es una linterna, lo voy a tener que usar como linterna, a ver, déjenme apagar este también, wow, 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 super cool, super cool esta figura, yo creo que sí, la recomiendo bastante, especialmente por ese detalle de las luces, la hace bien, bien increíble, ahora vamos a medirlo, a ver, estas figuras de McFarlane, si son un poquito altas, a ver, y este Batman tiene que ser alto, ahí sus 7 pulgadas y un poquito más, 7 pulgadas, ahí está bien, es ese, lo que normalmente estas figuras de McFarlane están ahí, entre 7, 6 y media, a ver, hay algunas que son un poco más grandes, como el King Shark y todo eso, o como este Batman, Armored Batman de Dark Knight Returns, si no me equivoco, y este sí, por casi 7 y media, 7 y media, casi 8, este también siempre ha sido un figurón que me gustó mucho, yo no llegué a conseguir la versión, una versión con el traje azul, no la llegué a conseguir, pero bueno, quería mostrar acá, hacer una comparación de estos Batmans, ahí obviamente este es más grande, pero también es bien chévere, sí me gustó, y acá tengo otro, que siempre me gusta traerlo para comparar, es el Batsfleet, si usted no sabe, yo soy bien, a mí me gusta la versión de las películas de la Liga de la Justicia, la primera me pareció más o menos, sí, me entretuvo, y la versión de Zack Snyder, sí, me voló la mente, está bien, bien cool, y entonces acá nos vemos a este Batman, y estos sí, casi son del mismo tamaño, bueno, sí, están iguales, ahí sus 7 pulgadas, eso es lo que habíamos dicho, ¿no? 7, sí, 7 pulgadas, y ahí está el Batfleet, nunca llegué a conseguir tampoco la versión sin la máscara, no sé si la necesito, pero bueno, esta figura totalmente recomendada ahí a los fans de McFarlane Toys, a los fans de Batman, es un figurón, el diseño, el esculpido, la pintura, y esa tremenda luz, ahí que está bien, bien chévere, entonces, bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like, acuérdense, estos son los juguetes de Marty, yo soy Diego, no soy Marty, hasta la próxima. ¡Gracias!